Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal A todos, muchas gracias y hasta luego Saludos y amigos, nos encontramos aquí en Las Torres Nos venimos así con nuestro peso de chacharas para ver a ver qué onda nos va Sabemos que no es fácil, así que la vida de chacharero Pero al final de cuentas, de algo hay que sobrevivir ¿Sí o no, amigo? Claro Y una de las formas honestas es sacarlas a vender, amigas y amigos Quiero comentarles, amigas y amigos, a través de este video que en realidad no es competencia Simplemente es un video que estamos llevando a ustedes, lo que es la verdad, la vida de la chachara Y lógico, nosotros sacamos nuestras chacharas aquí ya está, también cuesta Vamos a comenzar este video desde las chachas de Las Torres Ojalá y les agrade, amigas y amigos, que la música no nos dé copyright Nos aporten para mandar saludos así que a todos y cada uno de las De los y las chachareras que vienen a vender aquí No más aquí a los tianguis de aquí, sino de todo México Así que esta es parte, lógico Varias cosas Aquí vamos a abrir nuestra bolsa, amigas y amigos, que son este Carritos, juguetes Así que hay que romper la bolsa para que salgan los carros ¿Qué les parece bien, no? Vamos a abrirla Así que levanten, meten las manos a la chachara, lo que le puede servir tal vez Buenos días Buenos días Así que Así que sean bienvenidos al canal Gotitas de Agua FR En YouTube Hacia el video Claro, esa postación que viene para el canal Gotitas de Agua FR Gotitas de Agua Ajá Ahora sí que vienen a las chacharas Lógico, pues invitándolos a ustedes también para que Vengan y colaboren con los amigos los chacharenos, ¿sí o no? Acuérdense que cada compra que le hacen No, no, por la mina No, sí Cada compra es una ayuda, ¿sí o no? Parecido, gracias Algo que quieran decir, ¿sí o no? Para el medio, el video ¿Yo? Sí Este, no, pues Es que luego salen cosas chidas aquí Luego hay cosas buenas, ¿no? A veces y a veces, ¿no? A veces no Sí, ¿verdad? Órale Pues gracias, ¿eh? Chido Gracias a usted A usted por su comparación Bueno, bien suerte Dale, dale, gracias Bueno, amigas y amigos Como les decimos Nos trajimos así que A mi poderosísima Rambler Ya está funcionando Bien chido Allí está ya Casi, casi Todavía le falta mucho Pero ahí va ya se ha cambiado Y lógico Con la presencia especial De nuestros amigos Los vendedores y vendedoras Ahí está Lógico, trajimos Pocas chachas Pero pues de eso se trata Que también con pocas chacharas Volvemos acá Para las tortillas Para la salsa Para el chiesco O cualquier don cielo Tal vez está En todo caso Hasta para el pulque ¿Sí o no, chavio? ¿Va? Si no sale para la Vamos, sale para el pulque ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si no pasa, amigas y amigos Si vamos, este Esperemos que no se vaya A molestar Señor, buenos días Buenos días Así que Si me permite Ojalá ellos no se van a molestar Por lo que queremos hacer En este video Sí, déjame, déjame Es uno de los proyectos Que ustedes tienen Como vendedores La verdad Día tras día ¿Cuál es el primer proyecto Que tiene cuando salen a vender? Pues hay que generar Nuestra Pues la economía de todos No es mucho para todos Pero tenemos que generar Un poquito dinero Para que sobrevivir Para echarle ganas A la vida Y de modo Echarle A vender ¿Verdad que sí? Sí Exactamente Pensando en los días Que hoy Ya vimos que estaba Nublado Pero ya se compuso chido Sí, ¿no? ¿No? Sí Ahorita estaba nublado Pero ya está bien Ahorita salen todos los clientes A comprar Esa clase Esa es la idea Pues le decía Lo mejor Y pues no más a usted Sino que a todos los vendedores Día tras día Que haya ventas Para que le salgan los gas Para la familia Correcto Sí Para sacar poquito de dinero Y para la comida Para el refresco La salsa Ahí sale ¿Algo más que usted quiera agregar A este video? Pues todo Saludos a todos Ahí estamos Gracias Y bendiciones para todos Igualmente A por eso Saludos a su familia Saludos a su familia Señora, buenos días Se los regalo Ah, ¿me los llevo? Sí, para luego ¿Vale? Mire, señora Algo más que le guste Aquí se los regalo Mire, voy a agarrar Otras dos cosas Se las regalo A las que usted quiera Ah, bueno Agárralo a usted Iba a tener autosapas Pero no las traje Mire Con confianza Así que a final de cuentas Le voy a regalar dos cosas A las que usted guste Con confianza Lo que usted quiera ¿Quiere este? Se los regalo A ver, ese es el tuyo ¿Vale? No, nomás lo estaba volviendo Ah, no, pues básico Como le digo Ese Es tuyo eso A final de cuentas Es parte del contenido Y ahí está ¿Vale? Pues levántela ¿Vale? Algo que le sirva Hay que entender Que son chácharas Pero también Esas chácharas Vamos a sacar Así que Algo Mire Ah, esta hormiguita ¿Vale? Esa hormiga es suya Sí La hormiga es suya Gracias Gracias ¿Esta no le gusta? Sí Gracias, señor No, señora Señora Al contrario Usted Que de donde la bendiga Tiene un amigo Con nosotros Pues amigos Hay que entenderlo Todo esto es Digamos que Lo compramos Sacamos nuestro contenido Y hoy a nosotros Francamente No somos Conveccionistas Entonces lo vendemos Sacamos un peso O lo regalamos Que la verdad Francamente La verdad Es que le sirva Ahí está Pues a ver Aprovechamos Para mandarles Saludos A la señora A la familia ¿A qué? Armengol Armengol Eso me recuerda Algo Como decían Este Tienes un dolor En la rodilla La abuela La abuela Sí Pues saludos A la familia A los lengol De nos Vean Algo más Que quieras decir Señora Pues vinimos Aquí al tianguis Para sacar Para la papa Porque los niños Quieren comer Y necesitamos dinero Ahorita el tiempo De coronavirus Nos dejó Sin dinero Sin nada Sí Pues amigos Vénganse A los tianguis ¿Cuánta plata De las torres? Ajá Sí Vénganse Al tianguis De las torres Está barato Y pueden Hasta sacar Para revender Ahí está Y todo está barato Entonces Le mandamos Saludos A los amigos De aquí Saludos A todos Los del tianguis De las torres En Chimalhuacán Gracias señora Sí De nada Buenos días señor Buenos días Eso estoy pidiendo Cien pesos ¿Cómo? ¿Qué le parece? Está barato De todo No De hecho yo Los arreglé De hecho yo Como usted de acá Se observa con todo respeto Está en el canal Con Tita de Agua FR Hago yo videos Y uno de mis videos Es de fibra de vidrio Eso yo los arreglé Los compré Y los arreglé Y ya ¿Verdad? Saqué si que es una feria Sí ¿Acaso la viene bien chido? ¿Sí o no? Oye ¿Ya vio allá la muchacha Que está allá En el edificio Que está cabiendo de ropa? No ¿Vas a dejar de verla? No Sí ¿Vas a dejar de verla? Ay 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 Está bota la señora Está guapa Gracias a ver con su esposo A ver ahorita pasó ¿Cuánto da? ¿Cuánto da por ellos? Ahorita vamos Con toda confianza ¿Cuánto da por ellos? ¿Ese que es para grabar? Estamos grabando Sí ¿Y eso cómo sale? Mire Señor De hecho usted está en el canal Gotita de Agua FR Ajá ¿Cuál es su servidor? ¿Se sirve o no? ¿Está orgulloso de hacer videos Para ese canal? Ah, se nos la vende ¿Vamos a hacer la herramienta La herramienta de trabajo? Sí Ajá Ajá ¿Qué más alzo? ¿Va a andar salud alguien? Sí 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 De hecho vamos a sacar los spoilers Que también traemos ahí en el carro Ajá Los spoilers, aplicaderas, colas de pato Que moligo tenemos La fibra de vidrio A ver ahorita pasó Señor, que le hagan buen día, gracias Pues amigos, aprovechando Yo ya saqué algunas piezas De las que vendo Ahí está A ver quién quita Y viene algún despistado O nos conoce la camioneta Que vendemos piezas de fibra de vidrio Y se lleva alguna ¿No? Lógico que pues no se puede secar todo Porque hay que entender Que está haciendo un poco de aire Y la verdad Entonces ahí Estamos aquí en las torres nuevamente ¿No? Ojalá ya haya ventas Aquí vendiendo De técnicas de las torres Chácharas Grabamos y chandeando ¿Sí o no? Ah, con todo Sí, con todo Exactamente Usted ya llegó Así que Qué bueno provecho ¿No? No, gracias, gracias Muchas gracias Así que Provecho A toda su familia ¿Cómo estuvo el día hoy? Sí, más o menos Sí ¿Sí? Gracias a Dios Sí Ojalá salió más de la plaza ¿Mande? Salió más de la plaza Sí 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 Órale ¿Cuántos dedos a mano? ¿Quiere mandarle salud a alguien? ¿Mande? ¿Quiere mandarle salud a alguien? ¿Mandele salud a alguien? Pues a todos los de Neza Órale A todos los ciudades de Zahualcoyo A todos los barrios de Zahualcoyo A todos los barrios de Zahualcoyo Especialmente le voy a mandar salud a mi barrio De la Colora de Maravillas ¿Yo? ¿Ahora usted con su barrio? De las Virgencitas El Sol Ah, pues ahí está Pues salud a las Virgencitas De la Colora de El Sol Un saludo a mi suegro Sí Soy Cascarita De la Colora de las Flores De ahí de Neza ¿De parte de quién? De Juan Su Yerno Juan Pues amigo señor Que las caritas Desde aquí en el Tianque de las Torres De parte del señor Juan Digamos que diga usted Con todo respeto Su Yerno Saludos a usted A toda su familia ¿Va? Hasta Colora de Maravillas Y a la Colora de las Virgencitas Colora de las Virgencitas Como por ahí dirían Virgencitas que regan las flores ¿Sí o no? Así es Pues saludos y gracias Igualmente Gracias Bendiciones a toda su familia Gracias Y a todos y a todas Cada una de las personas Que salen a vender A los Tianque Día tras día Sí, gracias Adiós, adiós Igualmente Se viene bendiciones Ah, gracias Palabras son bendiciones Y por eso Y por eso Vamos echándole ganas A los canales A los canales Bueno amigos Esperamos que No nos llueva Amaneció un poco nublado Hay que entenderlo Y todo ya había salido el sol Pero otra vez Se empezó a nublar Hay que entender Amigos y amigos ¿Sale? Bueno pues está tanto El panorama Para que vean Como está El día Ojalá No nos llueva Ahí vemos Todo el panorama Que hay Está medio nublado Pero pues Ni modo Tanto los echareos Como todas las personas Que salen a comprar Y vender Tienen que Aprontar día tras día El spoiler Te lo voy a dejar Dos y medio En oferta Vale a tres Pero te voy a dejar Dos y medio ¿Cuánto das por él? ¿Cuánto das por él? Mire Deme dos veinte Última precio Dos barros Dos barros Por él Sale ¿Aquí vamos a estar? Vale Pues amigos Recuerden Aquí Preguntando por el spoiler Pues ojalá Este Vamos a enseñar Para la gasolina Que quedamos Sin gasolina Ojalá Se anime El amigo Mototaxista ¿Ase o no? Dale Vamos a hacer Choguitos Para que se anime Les estaba yo Platicando exactamente Sobre el clima Que se encuentra Aquí hoy Este En el tianguis De las torres Sobre todo En el Chimalacán Todo bien nublado Así Amigas y amigos Acas vamos a observar Que las nubes De gachas Aquí en el tianguis De las torres De Nido Chacharas Ahí está También la acabo sacado Así que otras cosas Están ahí guardadas Otro platillo Diferente A la que Está ahí arriba De sus patitas Este guambiro Que ha costado Trabajo Volar Para La verdad Amigas y amigos Pero pues aquí estamos Así que Ni modo Hay que hacer la lucha Ahí están las cosas Que más yo quisiera No haberle ido A echarle ganas Pero Así es la vida Hay que tratar de ganar Una la nación Para la gasolina Amigas y amigos Vamos a ver Que hay de ventas Ahora siguen Algunos clientes ¿O no? De hecho ahí vemos La gente que va a pasar Para ir para acá Y pues así que Ni modo Así es eso De la chamba Ahí vemos A la vecindilla Que está ahí Y ven las chacharas De la cinco De la diez señora Para que no lo apague De otro lado De la peso Aquí de la cinco Y de la diez Para, para Señora Pase, pase, pase Para las chacharas Amigas y amigos Acá las chacharas Para, para, para Pase la Contrate un e-phone La competencia Que es Tercel Saludos a Tercel Es chido Es una broma Con torrea Adiós Hasta luego Pues amigos Venimos a divertir Sinceramente Toda la gente Que viene aquí A los tianguis Y la divertirse Así o no Entonces Vienen a vender A vender Si no venden Es el único Que viene a divertir Y qué pasa O sea Oye Cuando ustedes Nos venden Qué les pasa Bueno Más triste Así Es cinco y la diez Hay una pregunta Y ¿Vendís o no has venido? Sí Ya vendí Acordándose Contenta Vale Pues ¿Qué más Dejados a alguien? ¿Eh? ¿Qué más Dejados a alguien? Pues No A mi suegro Que es muy bueno Y lo quiero mucho ¿Ah sí? Pues ojalá Escuche Saludos a tu suegro Yo creo que sí Ojalá Saludos a tu suegro Pues no dije nombre No, no Ya sé Ya sé Ya sé Pues amigos Saludos a A suegro de ella A su suegro O a sus suegros Así de fácil Saludos a todos Sus suegros Y sus suegras Así de fácil No, es que saben que El único amor Es Ya le quiso cambiar Amigas y amigos Pero es la verdad Que ya Ya se enamoró Sigamos con esa historia Pues amigas y amigos Hasta aquí llega Este video Espero que les haya ganado Aquella diversión Y nos pedimos Sin antes decirle Para, para, para Llevantele señor Barato Así que sí sirve Pues hasta el próximo video Amigos y amigos Eso ha sido todo Nos despedimos Antes que nos vayan a cobrar Blanco Plaza Ya vinieron Ah sí Pues ahí está Ya pagué Ah, nos vemos Vale Adiós Adiós Hasta el próximo video Amigos Eso sí Fue todo Chao Llevantele señor Todo A muy buen precio A muy buen precio